Soy un borracho perdido Metido en el aguardiente por culpa de una mujer Que en ella confió en mi suerte Y se marchó de mi lado de una vez y para siempre Soy un borracho perdido Metido en el aguardiente por culpa de una mujer Que en ella confió en mi suerte Y se marchó de mi lado de una vez y para siempre Estoy flaquito, me parezco a Juan Machete Tengo como quince días con un blujín y un suéter Y una gorrita polar que me regaló un pariente Sobre una mesa me recuesto como siempre Y los demás borrachitos me llaman pa' que despierte Y yo le digo bien bravo Por favor no me molesten Yo me la paso borracho Pero mi corazón siente las noches las vuelvo días Oscurece y amanece Y son varios los chubascos que he pasado bajo un puente Yo me la paso borracho Pero mi corazón siente las noches las vuelvo días Oscurece y amanece Y son varios los chubascos que he pasado bajo un puente Vean como ando siendo yo un hombre decente Las lágrimas se me salen cuando cruzas por mi mente O sea que no te he olvidado No he dejado de quererte Mi pobre vida se metió en un gran paquete Perdió entre el alcoholismo Así murmura la gente Si esa mujer no regresa Que me mate el aguardiente